¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana acá en ¿Cuál es tu huella? Y hoy un capítulo bastante especial, vamos a hablar de producción y alimentación responsable con el medio ambiente. Vamos a tenerles muchos datos y por supuesto no estoy solo, estoy con mi compañera Joanne Gavins en La Huella Digital. ¿Cómo estás Joanne? Bienvenida a este ¿Cuál es tu huella? ¿Cómo estás Kevin? Así es, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para mostrarles todo lo que está pasando en redes sociales en nuestra comunidad de ¿Cuál es tu huella? Oye, una comunidad que hoy día va a estar bien activa porque tenemos muchísimos datos de una alimentación que bueno, muchas veces no seguimos pero la verdad es que es bien sencilla y fácil de seguir. Y hay que intentarlo porque más que sea un estilo de alimentación es un estilo de vida, entonces muy atentos porque los tips hoy día son imperdibles para comenzar con un estilo de vida un poquito más saludable. Y para comenzar de inmediato Joanne, te invito a ti y a todos ustedes a partir de ¿Cuál es tu huella? Bueno, dentro de este gran tema como es la producción y la alimentación responsable con el medio ambiente por supuesto que el activismo está presente y es súper importante para ir desmitificando ciertas cosas. Está con nosotros Mauricio Serrano, él tiene 35 años pero hace 20 que eres activista precisamente por este tema que es la alimentación vegana. Partiste con Animal Libre que era una agrupación, después se transformó en una gran ONG y hoy día hay varias iniciativas que está impulsando pero quiero preguntarte Mauricio, primero darte la bienvenida y preguntarte ¿Cómo es ser activista durante 20 años en este rubro particular? Sí, muchas gracias Kevin. La verdad que durante 20 años uno vive diferentes experiencias y etapas en relación a instalar una temática que es totalmente nueva para las personas. Hoy en día está agarrando más vuelo y es tendencia la incorporación de productos o el conocimiento sobre la alimentación vegana en la población no solo de Chile sino que de Latinoamérica. Pero la verdad es una experiencia que va desde un desconocimiento total hasta un rechazo al proponer, al promover o al señalar que tú eres una persona que lleva una alimentación vegana hasta hoy día que hay una aceptación y un interés genuino de saber un poco más sobre este tipo de alimentación y cómo llevarla a cabo. Oye Mauricio, cuando tú dices un rechazo, ese rechazo se ve de distintas maneras. La burla por ejemplo, el reírse de la persona que se decía vegana hasta hace unos años era lo más natural del mundo. Hoy día mucha gente que, bueno, come carne, que come ciertos alimentos, de todas maneras hay algunos días que dicen no, hoy no. ¿Y eso por qué pasó? O sea, por organizaciones como la tuya me imagino. Sí, yo creo que el acceso a la información, el acceso a poder tener conocimiento de este tipo de alimentación y con ello tomar nuevas decisiones ya sea ir reduciendo o incorporando en el día a día de manera completa la alimentación vegana en la familia, en las personas, ha ayudado justamente a tomar nuevas posturas. El que organizaciones como Animal Libre o como Veganory estén facilitando el acceso a la información ha ayudado mucho al cambio de la percepción de las personas sobre esta alimentación que la verdad para un país como Chile o como quizás Argentina, Brasil, donde también trabajamos, es bastante rupturista. Los asados de los fines de semana, la carne, la proteína es parte común, habitual del plato diario. Entonces, haber llegado con una información clara, eficiente, efectiva, ha ayudado justamente a generar este cambio de switch que ha permitido que la gente tenga una mayor aceptación de este tipo de alimentación. Ya te voy a preguntar, Mauricio, por esto que es enero vegano, pero te quiero preguntar por el acceso a este tipo de alimentación, porque muchas veces vemos en los supermercados, en los grandes retails, que algo vegano es un poquito más caro. O sea, la alternativa no es tan asequible todavía, o sí, y nosotros estamos un poquito envueltos en este tipo de consumo, digamos. Sí, nosotros trabajamos justamente para ir rompiendo ciertos prejuicios sobre la alimentación vegana, y uno es el acceso. Hoy en día en Chile, todas las personas tienen la posibilidad de acceder a una alimentación vegana saludable, ya sea desde encontrando en las ferias libres, frutas, verduras, hortalizas, semillas, o en las tiendas productos más elaborados, como sucedáneos de carne, salchichas veganas, leches, hasta en los grandes supermercados, y yo diría que todos a lo largo de Chile. Ese acceso permite que la gente pueda decidir y tomar una nueva compra más amigable con la nueva información que recibió, y dijo, bueno, quiero probar. Pero también ha ayudado esta posibilidad de acceso y que existen más productos a la competencia. Quizás hace unos años sí era más costoso poder encontrarse estos productos. Hoy en día ha bajado los costos, dado que hay una competencia atractiva, interesante, que te permite elegir diferentes productos veganos, y eso ha ayudado a la reducción. Y yo me proyecto que en un par de años ese costo va a estar compitiendo con los productos tradicionales de origen animal. Y es más, yo, y en lo que trabajamos, es buscar que esos costos disminuyan y facilite finalmente la elección de las personas por sobre los productos de origen animal. Ahora, la pelea es larga. Llevas 20 años en esto y dices, en unos años más, o sea, esto resta tiempo. Hablando de tiempo, un mes entero dedicarlo a transformar un poco tu vida. ¿Qué es esto de Enero Vegano? Sí, Veganory es una organización que nace en el Reino Unido y llega hace cinco años a Latinoamérica. Yo soy director para Veganory Latinoamérica e instala esta iniciativa, este movimiento global que es del Enero Vegano. De invitar a las personas a que durante ese mes, donde muchas personas deciden hacer cambios a fin de año, ¿no? Quiero quizás ser más saludable, partir el gimnasio, quitar quizás el alcohol. Mucha gente también instamos a que decida y tome una nueva postura para el siguiente año en cuanto a su alimentación, ya sea para beneficiar a los animales, al medio ambiente o a su propia salud. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos del Enero Vegano a tomar un nuevo rumbo y probar la alimentación vegana. Y por eso nosotros gratuitamente, al inscribirse las personas con nosotros, recibe un correo diario durante ese mes, información que va desde consejos, tips, recetarios, documentales, orientación también nutricional, para que puedan probar este desafío y dar este primer paso. Y luego de esto decidir, continúo o no, reduzco o no, porque mucha gente dice, bueno, quizás es desabrido, quizás es caro, quizás no es accesible. Pero si no lo intentas, no vas a saber realmente que es una decisión que te va a ayudar a ti, que es posible, que es factible y que no va a tener ningún inconveniente en poder desarrollarlo durante ese mes o la vida. Bueno, y el hecho que envíen correo diariamente te hace sentir acompañado dentro de este proceso, que es súper importante. Te quiero preguntar, ¿cuál es el beneficio de llevar una dieta a base de vegetal, digamos, de planta? Bueno, nosotros vamos a conocer tres beneficios claves y sumamente importantes que son razones de muchas personas para unirse. Primero, los animales. Cuando dejamos de consumir productos de origen animal, desincentivamos una industria que los maltrata, que los usa y que los explota. Mucha gente, en su mayoría, está en contra del maltrato animal. Por ende, ayudarles a entender que un cambio en la alimentación beneficia a los animales es una razón por la cual mucha gente se une al enero vegano y también estaría directamente ayudando a millones de animales. La segunda es el medio ambiente. La industria de la carne y los productos de origen animal utiliza muchísima agua potable, hectáreas de terreno fértil, deforestación para poder ocupar esos terrenos y también incrementa nuestro huella de carbono y, por ende, la crisis climática que estamos viviendo. El medio ambiente es otra razón también para unirse al enero vegano. Y la salud. Mucha gente, cuando lleva una alimentación vegana saludable y bien planificada, eso es sumamente importante, porque, ya sea comiendo carne o no, si no planificamos nuestra alimentación, nos podemos enfermar. Nosotros damos consejos de una alimentación vegana bien planificada, puede conllevar beneficios a la salud. Y así lo han reportado los cientos de miles de participantes que hemos tenido aquí en Chile, donde dan cuenta que han visto en solo un mes, Kevin, en solo un mes, cambios favorables y deseados en su peso corporal, en su piel, en su pelo y en su energía. Y eso casi la mitad de los participantes que han completado nuestras encuestas luego de reportes de este mes completo de veganismo. Ahora, hablamos de bien planificado siempre, porque no es llegar y solo comer, no sé, por poner un ejemplo burdo, pero solo lechuga, no, no es eso. Es alimentarse bien, pero a base de esta una dieta distinta. Tú decías, y en el punto número dos estaba el medio ambiente. En el contexto de la crisis climática actual, ¿esto realmente es un aporte para nuestro planeta o no? Totalmente. Y nosotros lo destacamos bastante porque se nos llama e incita a tomar decisiones para poder justamente ayudar al medio ambiente, el reciclar, quizás ocupar menos agua, ya sea para bañarnos o para otro tipo de servicios o actividades que podamos tener. Pero olvidamos muchas veces que la alimentación y el impacto que tiene la industria para producir estos alimentos genera una huella tremenda en el medio ambiente. Y hay estudios y calculadoras que han generado diferentes profesionales de la materia, ¿no? Expertos en el área que han determinado que una alimentación en base a plantas tiene un impacto muchísimo menor al planeta en comparación a la industria que produce la carne, el huevo y la leche. Por ende, una de las razones que nosotros destacamos para invitar a las personas a probar el enero vegano o el mes vegano, porque pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo en cualquier momento, en cualquier momento pueden probar el mes vegano, es justamente que pueden ayudar al medio ambiente. Y eso es algo que ya es de común acuerdo, ¿no? Mucha gente quiere ayudar al medio ambiente, quiere tomar decisiones que no afecten al planeta porque queremos dejarle a nuestros hijos un planeta sostenible. Y la alimentación vegana realmente está ayudando a reducir ese impacto en nuestro medio ambiente. La campaña Come sin peces, ¿sí? Está bien dicho. Apunta, me imagino, a lo que dice la campaña. Pero, ¿qué comemos si dejamos la carne y dejamos los peces, digamos? Cuéntanos un poquito. Sí, la próxima semana, en el marco del Día Mundial de los Océanos, es que estamos invitando a las personas a saber un poco más sobre estos animales, que son individuos sintientes, que sienten, por más que quizás fisionómicamente sean diferentes, a perros, gatos, cerdos o vacas, la verdad que sienten y merecen, por ende, consideración. Invitamos a que la gente conozca y elija alternativas en base a planta para poder sustituir esta carne del sushi, sustituirla del pescado frito y hacer versiones de pescado frito que nosotros vamos a estar animando a que la gente pueda crear. ¿Como cuáles? Vamos a lanzar un recetario con más de 10 recetas, donde la gente puede probar varias versiones de pescado vegano con berenjena, berenjena panada, ¿no? Con una base sin huevo, por supuesto, que puede ocupar y un rallado de pan que lo hace más atractivo. También con tofu, que es una proteína vegetal no muy conocida, pero que hoy en día la pueden encontrar en sus mercados, en tiendas naturistas o tiendas de productos veganos, el tofu, que también a través con la alga nori, también te queda un pescado frito bien atractivo e interesante y eso lo vamos a estar lanzando durante esa semana para que la gente pueda preparar y conocer y además muchas marcas y empresas también se van a estar uniendo y los productos que ya tienen en sus restaurantes o que tienen en su catálogo de productos que pueden conocer y encontrar en sus mercados, también existen alternativas al pescado y otras variantes de productos de origen animal del mar. Mauricio, para ir cerrando, el tema de la información es clave por todo lo que tú me estás diciendo. El hecho de saber qué estamos consumiendo, qué estamos comprando y qué estamos comiendo y cómo lo estamos preparando es importantísimo a la hora de ir tomando nuevos hábitos, ¿no? Totalmente. Nosotros por eso a través de veganori.es es pueden acceder a información totalmente gratuita, a documentales, a papers, artículos, consejos y tips para poder justamente tomar decisiones que ayuden a los animales, al medio ambiente y a nuestra propia salud. Nosotros creemos que la información va a generar el cambio sustancial que se necesita para poder tener un planeta los próximos años y sobre todo es abierto a todo tipo de personas, ¿no? No solo queremos centrarnos en quienes tengan interés en el medio ambiente, los animales o la salud, sino que cualquier persona que crea que necesitamos hacer un cambio importante para nuestro futuro, para nosotros mismos, ¿no? Así que la invitación es justamente informarnos. Oye, y si no es todo un mes, de repente puede ser un día. Yo conozco gente que hace el lunes vegano. O sea, así como cuando chicos nos decían, bueno, el miércoles era de poroto, de legumbres, podemos hacer un día de este tipo de alimentación y de repente nos vamos encantando. Mauricio Serrano, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, súper interesante y vamos a estar atentos a esas recetas que nos tienen la próxima semana. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y les tengo un consejo a todos ustedes en su casa. Hoy en Sodimac quieren invitarte a conocer todos los productos que tienen para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos de producción sustentable, circularidad y reciclaje, consumo eficiente, hogar saludable y comercio inclusivo. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Recuerde usted que estamos con la huella digital. Joan Gavins ahí está leyendo sus mensajes a través de todas nuestras redes sociales. Ya vamos a estar con eso. Vamos a una pausa y volvemos acá en ¿Cuál es tu huella? Estamos muy, pero muy contentos este año. Acabamos de entregar nosotros todas las becas y los premios de excelencia académica. Este es un beneficio que nosotros tenemos hace muchos años en Sodimac y el beneficio consiste en reconocer la excelencia académica y en acompañar y ayudar al financiamiento de becas de estudio a hijos de trabajadores nuestros y también a trabajadores de la compañía. Este año nosotros entregamos 855 de este beneficio entre las becas y entre los reconocimientos. Pero en los últimos 11 años hemos entregado más de 8.000 de este beneficio. Es un beneficio de Arica Punta Arena, un beneficio al que la gente postula. Y es muy valorado y para nosotros es un tremendo orgullo que nuestra gente quiera capacitarse y que se esfuerce de tal manera por seguir en este desarrollo. Obviamente agradecer, ya que esta es mi segunda oportunidad en que me gana la beca. Por el beneficio tan grande, por así decirlo, ya que me ayuda a estar un poco más calmado en cuanto a las cuentas, lo que hay que pagar diariamente. Esto viene como anillo al dedo, ya que cubre la mitad de mi arancel. Entonces, es una ayuda bastante importante para mí, por lo menos. Quiero agradecer a la oportunidad de esta beca que me ha ayudado mucho, ya que lo económico me alivia bastante. Me gané la beca de estudio superior para mi hija menor, que tiene 18 años. Mi hija se tuvo que ir porque le gustó la megatrónica y la robótica, así que se me fue a Guaypen, a Concepción. Y son dos años la carrera, más la ingeniería que quiere estudiarla acá en Santiago. La tranquilidad que fue que yo podía pagarle una pensión allá, entonces ya sé que está tranquila, que está bajo un techo. Tenemos tres beneficios, de excelencia académica, becas y además un bono de escolaridad a todos los hijos de nuestros trabajadores. Respecto al bono de escolaridad, que es el más universal, este año nosotros entregamos más de 6.400 de esos bonos para hijos de nuestros trabajadores. Para complementar los estudios de nuestros trabajadores y de sus familias, de sus hijos, nosotros tenemos un beneficio adicional que consiste en entregar computadores a los trabajadores. Y este año entregamos casi 300 computadores que complementan en el fondo el estudio. Yo hago una invitación, ojalá a las organizaciones en general, a las empresas en general, a apoyar la educación. Para nosotros la educación es un pilar fundamental para el desarrollo profesional y personal de las personas. Y en realidad, no solo de la persona, sino que también de su grupo familiar, de esta empresa y de un país mejor. Así es que la invitación está extendida y nos enorgullece mucho estar haciendo esto por un desarrollo de nuestro país, de nuestro querido Chile. Bueno, el desarrollo parte muchas veces desde la industria privada, pero en este aporte que es súper necesario y que nos está demostrando Soy Mac que se puede hacer. Nos vamos a mover de la región metropolitana y nos vamos a ir hasta Viña del Mar, donde está la casa matriz de una empresa que se llama Bow Wrap, que te entrega alimentación saludable a precios muy de mercado. Como usted se puede comprar un sándwich en otra parte, bueno, de repente es bueno aprovechar que existen este tipo de empresas. Mire la siguiente historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Urtubia. Soy uno de los dueños de Bow Wraps, que son un restaurante de comida saludable, comida rápida saludable. Y ahora los invito a conocerlos. Acompáñenme. La gente está mentalizado, tiene en su cabeza que la comida saludable no es rica. Nosotros acá tenemos nuestro concepto, es hacer la comida saludable rica. Tenemos un menú completo que va desde una entrada que puede ser una crema de zapallo, el plato principal que puede ser un bowl o un grab, y además tenemos una variedad de postres también saludables, que son endulzados naturales, tenemos helados también naturales que son en base a planta. Nosotros estamos incentivando el tema de la comida saludable, obviamente por un tema de salud, porque como también la gente está, entre comillas, mal acostumbrada a comer comida chatarra, la idea de esto es cambiar ese concepto y que a través de nuestras opciones puedan cuidar también su alimentación y obviamente su salud. Acá está Felipe, Felipe es nuestro jefe de cocina acá de este local. Bueno, dentro de nuestra cocina tenemos acá donde tenemos los granos, los carbohidratos y nuestras legumbres, además de las verduras calientes y las proteínas, que tenemos la carne mechada, el pollo a la plancha, la hamburguesa lenteja y por este lado tenemos todas las verduras que son las frías. Tenemos el tomate, el choclo, el brócoli, la aceituna, los humos, tenemos humos de beterrago, humos de garbanzo, tenemos zanahoria, tenemos cebolla. Nosotros trabajamos con proveedores locales, la mayoría de nuestros proveedores de las verduras son proveedores de acá, de la zona, de emprendimientos, productores pequeños que tratamos de buscar como esos proveedores para trabajar con nosotros y además tenemos proveedores que nos abastecen, que son ya nacionales, como las grandes proteínas, como el pollo, la carne, pero tratamos siempre de buscar productores que sean nacionales o emprendedores para poder apoyarlos y trabajar con ellos. La idea de trabajar con los proveedores locales es incentivar la economía local, apoyarlos, como también ellos pueden apoyar a nosotros y trabajar en conjunto. Hoy en día la cultura de la comida saludable en Chile está en pañales porque la gente está acostumbrada o no prefiere la comida saludable porque piensa que va a ser o home o no va a ser rica, pero nosotros tratamos de entregar un producto que sea muy entretenido, que sea con una variedad de opciones y además sea muy rico. Todo nuestro packaging es el tema de los bowls, el tema de los cubiertos, es todo sustentable, son reciclables, los bowls son fabricados con bambú, lo mismo que los cubiertos, entonces también estamos como tratando de ayudar un poco el tema del medio ambiente, además de ser un concepto de comida saludable, estar de la mano con el tema del cuidado del medio ambiente ocupando ese tipo de productos. Actualmente tenemos cuatro locales, tenemos en Viña del Mar, Quilpue, Quillota y Concon y ahora estamos tratando de hacer crecer la marca con el tema de franquicias, estamos franquiciando, estamos buscando nuevos socios franquiciados para poder llegar a todos chiles si es posible. Así que están todos invitados a conocernos y vengan cuando quieran. Sin duda alguna una parada necesaria ya en Viña del Mar y en todos los locales que tienen y esperemos que se pueda expandir porque de verdad se veía delicioso y hay otra cosa deliciosa que a usted probablemente le encanta que es el chocolate pero el chocolate puede producirse también de una manera amigable con el medio ambiente, sustentable. Tuvimos que viajar hasta Ecuador precisamente para traerle la historia de Pacari. Miren. En primer lugar recibo un cordial saludo a nombre de la comunidad Santa Rita y pueblo de Cacao y Chocolate. Antes de Pacari nosotros teníamos botado las chacras del cacao. No sabíamos cómo manejar, cómo podar, cómo fumigar la fertilización. En la salud nos afecta porque nosotros o antes otras personas lo aplicaban los químicos. No es un producto natural. Nosotros mismos estamos matando nuestra vida. Como no sabíamos elaborar fertilizante orgánico, Pacari envió un técnico. Ahora todos tenemos elaboración de fertilizante orgánico. Estamos aplicando las plantas o árboles de cacao. Por eso nosotros ya tenemos una producción más alta que antes. Estamos ahora con las mazorcas que han sido escogidas. Las mazorcas primero han sido escogidas que estén maduras. Después del proceso es escoger cuáles están las tamaduras. Si no está maduro el fruto no va a funcionar. Entonces el gran secreto es que el cacao esté bien maduro, sin azúcar. No hay cómo hacer la fermentación que es un proceso básico para la consecución de una buena calidad de pepa de cacao. Sin eso, sin materia prima no hay buen chocolate. Creo que más que chocolateros somos desarrolladores de proyectos agroecológicos donde obviamente vinculamos a la comunidad. Todo el mundo pensaba que estábamos locos, que no entendíamos nada del negocio y nadie entendía que lo que queríamos era que la gente viva bien. De los 100 con los que hablamos 5 se interesaron y comenzaron a ver y el resto comenzó a creernos después de ver el éxito de sus compañeros. Eso fue cuando comenzamos a pagar el triple por el precio del cacao. Fue una revolución. Los agricultores llegan acá con sus camionetas a entregar el cacao a gente que conocemos. Cuando en cuando los vamos a visitar, tenemos una relación muy cercana. Antes de esta chacra cosechaba media balde un balde, el grano bueno. Pero ahora, viendo en la realidad, hemos crecido bastante. Ahora, de esta chacra estoy sacando 8 baldes de cacao. Feliz porque la producción es alta, el precio es justo, porque nadie de los otros lleva eso, ese precio. Entonces, ya cada familia se siente feliz para la educación, para la salud. Y trabajamos todos en la familia y la comunidad está contenta porque todos estamos trabajando por igual. La producción responsable es muy importante para también tener y pensar en este planeta, como dejar a las futuras generaciones también un planeta que pueda ser productivo, que pueda ser sostenible, que aportemos también a que este planeta esté equilibrado en el calentamiento global con las acciones que nosotros tomamos ahora. Todos nuestros productos también tienen que tener un principio orgánico, que sea cultivado orgánico y en un entorno mega biodiverso, que no solo tenga una variedad de cacao o de plantas, sino que tenga otros árboles madurables y frutales que puedan aportar a un equilibrio en el mundo. nos dimos cuenta con Carla que esto no era solamente un grupo de comunidades de agricultores, sino también se había generado una comunidad de consumidores conscientes. Yo creo que el mundo necesita más empresas que sean sostenibles, que crean en que una empresa que puede ser económicamente viable, siendo también responsable con el medio ambiente y con la cadena de valor y con las personas que trabajan ahí. Así es que sí quiero que todos los que nos estén viendo realmente den un paso hacia el frente, que sean activos, que sean conscientes y que nada, si somos solamente, no sé, estamos solo de veedores o de espectadores, nada va a cambiar. Si es que somos actores, el mundo va a cambiar. Nosotros nos dimos cuenta en el año 2020 que en Chile existían 50 comunas que no tenían farmacia, fundamentalmente porque eran comunas pequeñas, rurales y más pobres y donde finalmente estas 50 comunas estaban afectando a más de 300.000 personas que no tenían una farmacia en su comuna para poder comprar algo tan básico como son los medicamentos. Identificamos este problema de las 50 comunas sin farmacias y empezamos a articular una solución pública-privada que busca llevar con soluciones concretas a su territorio. Fracción Udía lo que hace es que se instalan los territorios, llega una solución de ser un almacén farmacéutico o una farmacia o farmacia digital que se instala y le da la posibilidad a las personas ya sea que puedan comprar presencialmente o digitalmente y de esa manera acceder en el sermón comuna a una farmacia con más de 3.500 o 6.000 medicamentos. Hoy presentamos un estudio que muestra el impacto social que estamos desarrollando con el plan comunes y farmacias. Ese estudio en resumen nos dio una rentabilidad social de 3.8 lo que significa que por cada peso invertido quedan casi 4 pesos en la comunidad y ese 3.8 nos tiene muy contentos porque muestra concretamente a través de medición que estamos generando un impacto real y medible. Hemos trabajado durante 3 años con fracción en diferentes territorios y vemos como esto es sumamente escalable y podemos atender una situación que es una problemática a nivel país. Los territorios donde SQM está presente tienen varios atributos en términos de distancia de accesibilidad a ciertos servicios particularmente el de salud tiene complejidades y justamente fracción tiene un modelo de negocio bastante liviano que permite justamente instalarse y poder acercar los medicamentos a poblaciones que realmente lo necesitan. Para nosotros SQM es un aliado estratégico la mirada que fuimos conociendo trabajando era más por proyectos pero nos dimos cuenta que estábamos trabajando muy bien muy colaborativamente había impacto en las cosas que estamos desarrollando dijimos que paremos juntémonos y miremos esto más a largo plazo. La alianza con fracción hoy día la potenciamos porque los territorios tienen estas necesidades tenemos que seguir creciendo buscamos atender en forma concreta estos territorios y el resto del país y los resultados que hemos logrado con los pilotos que hemos desarrollado las evaluaciones que hemos hecho que hoy día estamos mostrando tienen resultados muy concretos que creemos que podemos potenciar aún más. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud alimentación tecnología y las energías limpias que mueven al mundo aportando a la sostenibilidad SQM Yodo Nutrición Vegetal soluciones para el desarrollo humano ya estamos de vuelta en cuál es tu huella y estamos con la huella digital de Joan Gavins ¿Cómo estás Joan? Ya muchos mensajes han llegado ¿no? Nos han llegado muchísimos mensajes y también muchas preguntas Kevin pero lo más importante es que ya llegó el momento más importante de este programa donde ustedes nos escribieron nos mandaron no solamente sus dudas sus comentarios sino también los ecoemprendedores que quisieron compartir con nosotros aquellos emprendimientos que aportan también al medio ambiente Oye y también nos llegó un dato por redes sociales que quiero compartir contigo ¿Tú has probado la kombucha? La verdad que sí y me gusta bastante es una bebida hecha 100% en base de plantas Yo te tengo la empresa que mejor la hace en nuestro país tuvimos que movernos hasta el sur esto es kombuchacha mire Kombuchacha nace y se hace y se hace en la novena región nosotros hacíamos kombucha casera hacíamos pan también hacíamos yogur teníamos un par de cosas que eran como de alguna manera los gustos que ya habíamos aprendido a darnos en la casa nos gustaba hacer estas cosas sobre todo el pan a Antonio le quedaba muy rico y la kombucha me quedaba muy rica a mí empezaron los amigos los vecinos los papás del colegio a preguntarnos si les vendíamos una botella de nuestra kombucha casera que además ya tenía este nombre casero este nombre que era propio de nuestra familia que era kombuchacha entonces como un regaloneo para otros empezamos a hacer más kombucha en el caso nuestro como kombuchacha somos un producto certificado orgánico entonces hace bien porque tiene las propiedades botánicas de la planta esto ya de por sí es un privilegio estamos tomando planta y los beneficios de estas en el caso de kombuchacha cedrón arándano té negro té verde y jengibre esta es una forma entretenida de hidratarse pero además darle el estímulo a tu sistema inmune con un efecto probiótico de esta bebida natural con todas las propiedades botánicas pero además al ser un producto vivo darle eso a tu cuerpo esa vida que nos ayuda a estar con un sistema inmune más elevado más estimulado lo que más nos motivó fue participar de la industria de los alimentos mostrando que las cosas se pueden efectivamente hacer mejor me refiero a hacer mejor en las prácticas laborales tener equipos contentos cuidados hacer las cosas mejor a nivel proveedor tener relaciones directas con los proveedores y tener la mejor materia prima disponible para tener después la mejor kombuchacha disponible al público con toda la cadena de valor todas las personas cuidadas ese es el espíritu que nos motivó a hacer una kombucha profesional como es con muchachas bueno acá nosotros esto es muy rico porque somos todo un solo equipo ya sean de las otras áreas nosotros que somos producción y es una familia de verdad uno se siente muy importante yo por lo menos me siento considerada tomada en cuenta hay un montón de cosas que nos han sorprendido de la evolución de este producto de la forma en que la gente la incorpora en sus vidas nuestros valores de marca que se resumen en 100% viva 100% natural y 100% justa o sea en el fondo el pilar 100% viva que tiene que ver con que es un producto no pasteurizado entonces además de que el producto tuviera su pilar propio nosotros queríamos sostener esta empresa y nuestro producto con dos pilares que tenían que ver con la historia de Antonio la historia mía la historia de nosotros como pareja y la historia de por qué nos vinimos al sur y estos tienen que ver con la naturaleza 100% natural el medio ambiente somos profesionales en temas de medio ambiente y el 100% justo es porque para nosotros la motivación principal de todo lo que hacemos es que el medio ambiente esté bien y las personas como 100% justa de visión que las personas siempre estén bien y no es necesario irse al sur para conseguirlo está en los supermercados está en todas partes es exquisita de verdad pruebenla porque con muchacha la llevo hay altos sabores y además hace bien entonces qué mejor que probar productos que también ayuden al medio ambiente y sean y aporten un estilo de vida más saludable tal cual oye tú lo decías llegó la sección más importante de este programa todo tuyo así es de hecho ya lo estábamos anunciando y justamente hablamos de los ecoemprendedores porque la verdad es que nos llegan muchísimas personas que nos comparten sus emprendimientos que aportan y que ayudan al medio ambiente pasemos a revisarlos y después los comentamos hola soy Georgie Nasser y soy la fundadora y directora creativa de la marca Gemavillo Gemavillu nace de la necesidad de crear conciencia sobre la protección de las especies y además que conozcan la importancia que tienen en el desarrollo de los ecosistemas cada pieza Gemavillu es única hecha 100% a mano utilizamos material reciclaje como aporte al medio ambiente como son textiles y ecocuero además parte de las lentejuelas que utilizamos son producto de la transformación de residuos PET los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram arroba gemavillu hola mi nombre es Carolina Díaz Silva soy fundadora de DOV dale una vuelta somos un emprendimiento dedicado a la comercialización de prendas de segunda mano ¿por qué lo hacemos? porque queremos generar impacto y colaborar en la reducción del residuo textil nos movemos en un fashion track lo cual nos permite circular a través de distintas comunas en Santiago y también a lo largo de todo Chile los invito a seguirnos en arroba DOV punto dale una vuelta nos vemos hola como están les habla Manuel de Green Nativo y me dedico al paisajismo sustentable como Green Nativo estamos comprometidos con la divulgación y la puesta en valor de la flora nativa y esto lo hacemos a través de dos partes una son los talleres que los tenemos a nivel educacional y la otra es la incorporación de estas especies a espacios tanto públicos como privados a esta altura ya hemos incorporado más de 1400 especies desde la zona central del país hacia el norte es por eso que te invito a que visites nuestra red social Green o bajo nativo en Instagram para que puedas ver como día a día te voy enseñando a incorporar estas especies y que no estén dañando el ecosistema local bueno y estos son solamente algunos de los ecoemprendedores que nos han llegado a nuestra cuenta de Instagram y por supuesto ahí también puedes revisar todos los otros ecoemprendimientos que nos han llegado pero ahora pasemos a revisar las preguntas que también nos llegaron justamente en torno a la producción y alimentación saludable pasemos a revisar la pregunta de Viviana ella dice ¿cuál es la diferencia entre ser vegetariano pesetariano y vegano? buscamos en redes sociales la mejor respuesta y aquí Natalia Rojas la tiene pasemos a revisarla hola Viviana muy buena pregunta una persona vegetariana es alguien que no se alimenta de carnes ya sea canes rojas embutidos pollos pescados o mariscos a diferencia de una persona pesetariana que tampoco come carnes pero sí come pescados y mariscos ahora una persona vegana no consume ningún producto de origen animal es decir tampoco come carnes pero además no comemos ni lácteos ni huevos ni miel el veganismo no es solamente un tipo de alimentación sino que es una postura ética en contra de la explotación y el sufrimiento animal por lo que las personas veganas evitamos también ocupar cosméticos ropa o maquillaje que tenga algún ingrediente de origen animal o que haya sido testeado en animales así que si quieren conocer más datos quieren saber dónde salir a comer vegano o quieren saber más del tema vayan a seguirme en mi Instagram chao esto es un estilo de vida Kevin y por eso es súper importante informarse sobre los distintos tipos de alimentación que existen tal cual es impresionante la cantidad de variaciones que hay pero muy importante lo que tú dices informarse antes de tomar una de estas decisiones porque es un cambio completamente radical así es y esta no es la única pregunta que nos ha llegado en torno a este tema de hecho Matías también nos hizo la siguiente pregunta que ya estamos viendo en pantalla ¿qué debo hacer si quiero empezar una dieta vegana? la respuesta nos llegó en las redes sociales y pasemos a revisar lo que dice Gabriela Costa sobre este tema hola Matías te cuento que soy vegana hace más de 12 años así que acá te trae algunos tips para comenzar una dieta basada en plantas primero que todo siempre recomiendo asistir a una nutricionista que sea experta en el tema es muy importante que cuidemos nuestra salud también te sugiero que veas documentales como Earthlings o What the Health para que estés súper informado por último te invito a que cocines tus recetas favoritas utilizando solo ingredientes de origen vegetal la idea es que el cambio sea lo más grato y llevadero posible recuerda que una dieta basada en plantas bien planificada ayuda a los animales el medio ambiente y tu salud mucho éxito Matías bueno y acá solamente tenemos algunos de todos los tips que puedes encontrar por supuesto en arroba cualestuwella 24 horas y también en cualestuwella.cl Joanne quedé muy motivado para empezar a hacer esos cambios necesarios en la vida de uno muchas gracias por haber estado con nosotros hoy a todos ustedes también en sus casas gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de cual es tu huella que estén bien chau chau chau